hola qué tal mi gente sean bienvenidos a mi canal muy bien hoy vengo a traerte un tutorial básico de starcraft vamos a analizar las unidades es lo que más nos interesa para poder aprender este juego para esto vamos a empezar presionando f10 nos va a salir la interfaz prácticamente sale opciones menú lo primero lo primero vamos a opciones si tu tarjeta gráfica es de baja calidad como la mía también es una gtx 1070 en el puesto de malta pero puedes cambiarlo en medias y gustas y todo se va a configurar automáticamente si es demasiado baja tienes una laptop pero quieres jugar estar grabados vas experimentando la resolución y tú eliges en este caso que le doy alta resolución de 1600 aquí puedes jugar con la pantalla si es que tienes una pantalla laptop de 14 12 de 15 depende de ti y vas jugando porque yo lo dejaba 1600 por 124 esto es para cambiar la portada no sé si han visto la carga al inicio vamos a poner no va a ver se va a configurar listo ya está se está configurando en sonido lo dejas por predeterminado esto es para haber conversación de voz esto es en el caso que quieras utilizar el micrófono dentro del juego mouse y teclado también está en modo predeterminado experiencia juego no le toca nada colores tampoco aquí lista si gustas puedes bloquear a alguien pero no no tengo a nadie idioma en español observador predeterminado ya tú le pones esto esto es para castear observador y repetición son varias opciones para poder visualizar la jugabilidad en el caso que quieras castear una partida aquí también la interfaz de repeticiones bueno eso depende y las teclas rápidas que es muy importante listo está configurado bueno eso tú ya ves con qué tipo de case quieres jugar los hot case y tienes en terterrancer bueno acá falta configurar yo como juego con protos lo he dejado de esta forma al sonda ya voy a ver qué si si la unidad hay conflicto con otra cancelamos y ahora nos vamos a ayuda que es lo más importante esta es la parte que me gusta de starcraft 2 en bienvenido te da la opción cómo jugar te va a mandar a la página web listo haz clic aquí así que no creo que le dé mucha importancia el texto en unirse a un grupo es prácticamente como un clan tienen varios miembros aquí rápido no más te explico necesitas ayuda aquí te manda el soporte el soporte de blizzard en el caso que no puedas no sé algo un bug o algo que esté fallando controles también te dice los controles básicos lista de controles te das una leída si gustas aquí también explica detalladamente para qué sirven los recursos de mineral campos minerales rico es otro tipo de mineral el geyser o el gas de espeno aquí también tenemos más gases de espeno o las de humo bueno estos arbustos también puedes destruirlo rocas escombros torres de celdama estas torres como vigía torres vigía pero tienes que colocar una unidad esta torre antigua proporciona una gran radio de visión cuando las unidades de los jugadores lo activan ok se activa y tienes algo de visión no es un cierto punto bueno y hay más el elevado generadores de la zona de aceleración estos generadores antiguos aumenta un 35% velocidad movimiento de las unidades aéreas y tener que estén dentro del campo de que genera ya tendría que una buena ley apresurando el coche señores vamos a unidades protas unidades protos unidad sonda la primera unidad básica la obrera aquí puedes chequear claramente detallado cuánto daño hace bueno pasamos al siglo del siglo del siglo quita ocho de daño los cubos más cero y uno de módulo adicional y lo que me gusta aquí de explicación en la ayuda ya prácticamente indica de cuáles son sus conter de las unidades en el caso que quieras eliminar las unidades rápidamente te sale aquí contra que puedo luchar no el signo contra que puede luchar y ser más fuerte contra un merudidor terra contra un sergés no y un inmortal o sea el silo que es fuerte contra estas unidades siempre y cuando saques la habilidad la velocidad no del concilio crepuscular o la cita del atún justo del contra que es de mí esta unidad o sea no vas a sacar un silo si ves que hay murciélagos infernales cucarachas y colores está indicando que no debe sacar silo ante estas unidades pasamos por rápidamente la adepta mar y sergués no y si la adepta es buena es un buen contrapick ante estas unidades y las habilidades especiales no transferencia ciónica y gladias vibrantes débil adepta es débil ante el merodeador un cancha y perseguida vas chequeando igualmente aquí ya tú poco a poco te darás cuenta qué es lo que te va a servir contra qué unidad para explicarlo me voy a demorar mucho así que quiero hacer este tutorial básico preciso y conciso esto es lo que más me importa el alto templar el high templar es bueno ante las unidades marín los hidraliscos y los sentinelas es una buena unidad para atacar estas unidades y débil contra que contra un fantasma contra una bucaracha contra un polos así que tener cuidado las unidades te van lo mismo vas chequeando muy interesante esto todo está en ayuda y también unidad de ser ya tú ves cuál es el counter y aquí sale el árbol de tecnología protos te indica prácticamente qué es lo que tienes que sacar nexus nexus qué opciones de unidades te permite el gateway que te permite sacar el núcleo cibernético las habilidades después del núcleo te dan opciones a poner el portal estelar el faro de la flota proceso por aquí vemos forja la forja que sale el canon bueno estando detalladamente qué es lo que tienes que sacar para seguir continuando no unidades avanzadas estructuras avanzadas en el caso de los protos de los cr los serran también te va a salir eso es lo que más nos interesa si es que vas a empezar a jugar starcraft 2 date un vistazo chequea espero que te guste este pequeño tutorial y ahora tienes que las campañas que jugó poquísimo en la parte de los terran episodio 1 mucho me falta jugar demás me indican que es excelente o sea la historia es chévere si es que deseas jugarlo te permite comprar o si que deseas y no tienes dinero quieres jugar las campañas tienes varias opciones no irte a un turret y descargarlo por debajo por lo ilegal pero yo prefiero por la legal ya tendré a futuro unos dólares para poder comprar las campañas porque aquí te dice si quieres jugar la legacy of the void que sale 14 dólares 15 dólares 39 40 40 dólares 60 dólares pero como te vuelvo a repetir si tú quieres jugar esas campañas no tienes dinero pero quieres jugarlo descárgalo busca vas a encontrar buen material bueno cooperativo creo que esto se puede jugar entre dos multijugador aquí multijugador puede ser clasificado yo no tengo rango así que ya pronto jugaré a ver qué clasificación me dan sin clasificar y los mapas las razas cerran ser rotos aleatorios y la opción de jugar 2 vs 2 también si gustas en equipo ahí está en equipo 2 vs 2 3 vs 3 4 vs 4 y todavía te sale medalla quieres jugar contra la IA le das aquí en la IA inteligencia artificial puedes jugar contra la IA también si gustas entrenamiento claro que si el entrenamiento es para que vayas enfocándote y mejorando tus estrategias son unidades terrestres avanzadas velocidad rápida bueno aquí puedes entrenar y practicar ¿no? listo torneos hay torneos listo ok que más hay salas de espera abiertas tienes uso map setting y logró jugar una partida de warcraft aquí con controles de Starcraft recomendado muchachos colección en colección puedes hacer compras de sonidos audios skins diseño a ver aquí puedes comprar el diseño de las unidades de las naves tanto terram aquí está terram ser y protos si yo quiero tener este skin de una unidad adicta me va a costar 2.49 pero sabe comprar ahora bueno si se presenta la oportunidad de comprar en pack que hay packs a veces en cantidad lo haces si es que deseas claro las repeticiones aquí listo 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 el war chest también lo puedes comprar bueno poco a poco iremos avanzando ¿no? retratos consolas bueno las consolas ¿no? esto de aquí modo warcraft como tú quieras el vuelo de terminado va a ser así siempre ¿no? listo muchachos los emoticons que también se pueden adquirir desbloqueando dice war chest 6 war chest 6 war chest o sea si voy jugando al war chest me van a dar la opción de desbloquear presentadores ¿no? las voces las voces a ver se necesitan más depósitos de suministros que me esperamos partida de duda bueno esas son las voces predeterminadas si tú quieres puedes comprar de estos casters también escucha bueno casters coreanos como tú veas conveniente y cada uno tiene su precio viste wight está a 7.49 menx bueno como quieras verlo winter también creo que estos son casters o streamers conocidos de starcraft 2 wow hay mucho material aquí para conocer si es que tú ves tú decides amigo si lo compras o no muy interesante bueno hasta aquí el tutorial básico número 1 pasaremos al tutorial número 2 también posiblemente campañas estoy muy interesado en starcraft 2 así que sería bueno darle una oportunidad listo gracias a gadget gaming por haberme animado a subir starcraft 2 si está buenísimo recomendado listo muchachos nos vemos hasta la próxima cuídense un abrazo a la distancia permiso chen chen